Muchas gracias por haber presionado. Bueno, pues, al contrario, gracias por la invitación y por haber aceptado la propuesta de la ponencia. Y, bueno, también felicidades por este tipo de fe, ojalá se repita y, pues, qué bueno, ¿no? Estoy muy contento. Lo que pasa es que, bueno, yo quisiera decir varias cosas. La primera es que yo le había puesto a la propuesta de esta ponencia, originalmente era, y así está, digamos, en el programa, había propuesto el tema de Bolívar Echeverría y las ciencias sociales, porque hay una suerte, bueno, hay una objeción que se le hace a Bolívar Echeverría sobre, desde luego esta objeción proviene de la sociedad, o sea, del corte positivista, más o menos, por ese lado está publicada, sobre que el discurso de Bolívar carece de una fundamentación científica, sociológica. Entonces, incluso esa objeción la hizo un profesor en Corroquia, en Morelia, y, bueno, quizás sea pertinente hablar de ese asunto, decir cómo es que Bolívar Echeverría considera que es un, cómo caracteriza su propio discurso crítico, y, pues, para, digamos, contestar esta objeción, ¿no? O sea, a Bolívar Echeverría no me interesa trabajar sobre una descripción de los hecheveros de la capitalista, simplemente. Entonces, por ahí iba a ese lado, pero luego pensé que ya que en este coloquio nos reunimos, pues, puros trabajadores de la teoría crítica, como que no se insertaba mucho, ¿no? O sea, no venía mucho al caso esa discusión aquí, creo que, porque entonces dije, bueno, la voy a cambiar. Pero también me recorre, además, que no sé si ya lo viste, ¿viste esa otra parte? Te lo mandé como a los dos días, del primero. Bueno, todavía no. A ver, ¿no te aprobabas la primera? Y dije, no, mejor eso, no, mejor otra cosa, ¿no? Que me parece más conveniente. ¿Y cuando no es? No debe ser. Bueno, pues, dije yo, mejor voy a tratar otro tema que es sobre un problema. Ah, bueno, pero también estaba la otra opción de hablar sobre, pues, caracterizar los principales conceptos, el discurso de Bolívar, ¿no? Entonces dije, bueno, tampoco vamos a hacer algo conveniente, porque, pues, también aquí supuse que, como ahorita tú lo acabas de decir, pues, que ya era más o menos prohibido entre nosotros, ¿no? Entonces dije, pues, como que tampoco eso. Y, bueno, y eso es una de las ideas, es la pretensión de la tesis doctoral, ¿no? O sea, hacer una reconstrucción sistemática. Y, desde luego, se tiene que ver con estos problemas, ¿no? Entonces, es una reconstrucción sistemática de dos conjuntos conceptuales de Bolívar, que son el de la modernidad y el de la cultura. Bueno, entonces, en ese marco, es en el que están esos trabajos, ¿no? O sea, por lo que voy a presentar ahorita, pero más bien ya como que al final del trabajo, donde se intenta algo muy temerario, que es sugerir cuáles pueden ser los límites, algo como lo que tú vas a hablar, cuáles pueden ser los límites del discurso de Bolívar, ¿no? O sea, es muy difícil, realmente, porque es un discurso bastante complicado, sofisticado y requiere bastante estudio, ¿no? Yo realmente me subí al carro, como dicen, de Bolívar hace poco tiempo. Bueno, tengo varias, una posición que puede volver a ser en contra, pero también, pero igualmente no. Por ejemplo, es que yo no conocía a Bolívar, personalmente, ¿no? No fui su amigo, no le cargé su portafolio, en fin. Es que eso quiere decir que no conocí de primera mano su pensamiento. Entonces, eso me da muchas limitaciones, porque entonces también resulta que para hacer la reconstrucción de sus principales conceptos, muchas veces tengo que adivinar. O sea, no todas las veces, pero muchas veces, porque Bolívar no siempre da la referencia de contra quien está discutiendo. A veces sí, a veces uno lo supone, pero otras veces no. Entonces, como yo no lo conocí personalmente, yo solo no, entonces eso me limita en ese sentido. Pero, por otro lado, a lo que yo tengo, bueno, como tuve acceso a sus clases, y un poco a lo que él decía en las lecturas con sus amigos, pues tampoco a su trabajo editorial, digamos, a él como editor. Entonces, ¿a qué es lo que tengo acceso? ¿A qué es lo que voy a tratar? Pues los textos de Bolívar. Si no, si sus amigos y compañeros de cátedra, no se deciden finalmente a escribir esto que estoy diciendo, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Pues entonces, ¿qué se queda perdido? Se queda perdido, ya me las he sabido. Entonces, solamente... Entonces, ¿a qué me voy a sujetar? O sea, los textos publicados de Bolívar. Entonces, si nadie se lleva a cabo esa tarea, si no se construye una, si no se hace un archivo de Bolívar, pues esa es la referencia. Ya lo han comentado a Javier Cibreza. Entonces, bueno, eso se perderá. Entonces, digamos, si de aquí a 100 años, todavía se vive este mundo. Este mundo capitalista, digamos. O bueno, el que sea. Que todavía se estudia un lugar que nadie haya hecho ese trabajo de, digamos, que hay que dar las guambalinas de los textos. Pues entonces, ¿qué estuviera? Pues los textos. Entonces, eso está... Se pone de mi lado. Por ese punto. Entonces, voy a tratar ese problema que surgió, según parece, se surgió en el coloquio Morel. que es una suerte, decía Jorge Beraza, que es una suerte de paradoja que surge de dos conceptos de Bolívar y Echeverría. Bueno, ya en ese momento, tengo que confesar que en ese momento yo no entendí ni bien qué quiso decir Carlos Oliva cuando exponía el asunto. porque este problema que voy a tratar es una discusión entre Oliva y David Morel. Entonces, confieso que yo en ese momento no le entendí ni bien qué quería decir ningún de los otros. Tampoco lo que contestó Aureliano y tampoco lo que preguntó Jorge Beraza y en fin, ¿no? La cosa es que ahí se gestó se gestó un discurso que es que un comentario exagerado lo describió o caracterizó como la querella por la revolución. Pero más bien, más o menos, más exagerado que se suponía que había entonces ya en ese momento que se estudiaba la Bolívar se habían vinido en dos bandos que eran los Echeverrianos de izquierda y Echeverrianos de derecha. Es una exageración. ¿Quién decía eso? No voy a decir quién. No, porque sí lo dijeron. ¿Quién? ¿De cuál bando es? ¿Cómo? ¿De qué bando es? ¿De qué bando es? ¿De qué bando es? Ah, pues sí, qué bando es. ¿Qué bando es? ¿Qué bando es? Nada más lo dije para, este, para la atención. No, creo que se debe. Lo que pasa es que se entendió que Oliva quería decir que la revolución ya estaba cancelada completamente. Y, pero no. Y que David Moreno quería que se reivindique, su idea era reivindicar, pues, la idea de la revolución en el sentido crítico de Bolívar Echeverria. Entonces, este, por ahí va esa falsa comprensión que reconoce que también había. una vez que ya vi detenidamente los videos, ya, pues, entonces, tomé las notas, y, pero, pues, no era tal, ¿no? Pero, sin embargo, sí ha cargado otros problemas en el asunto. Y ya ahí comenzó a discutirse. A ver, ya, ¿no? entre ustedes. Y Yorcho, que no va a ser el espectador. Bueno, entonces, eso es lo que voy a tratar el día de hoy. Quería hacer unos comentarios antes para intentar insertar la ponencia, ¿por qué? no, 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 porque esta ponencia en las discusiones que ya se han generado. Sobre todo, poner lo que decía Claudia ayer sobre el asunto de que, eso lo dijiste de Jorge Corrigio, lo dijiste. Que había que tratar del asunto de la modernidad. Creo que hay casi que empezar por eso, o sea, intentar, a partir de una moción que parece que es común entre todos nosotros, pero no, más bien, pues, proceder a cascarlo un poco o que que entendemos por ese asunto. y entonces tú decías sobre el cierto sentido mítico que hay en la idea de que la modernidad consiste en la secularización de los mundos de vida. Los mundos tenían encantados. Y, bueno, yo ayer te comenté un poco sobre ese asunto recordando este texto de Bolívar sobre un famoso que se llama 15 tesis sobre la modernidad. Modernidad y capitalismo 15 tesis, donde la tesis 4 habla sobre el fundamento de la modernidad. Bolívar Echeverría, bueno, ya no es tanto, ya no nos cae tan, no es un asunto porque transformaron dos ventas sobre el límite y pasa un poco. Me sacó esta idea. Para Bolívar Echeverría, la modernidad no es es lo que caracteriza, lo que es muy dominante esta idea, lo que caracteriza a Pablo. Más bien tampoco es de él. Está hablando de una recopilación de un poco cristianal. En esto, de hacer una suerte de caracterización etimológica del término, los primeros modernos son los cristianos, en fin, hay otra modernidad con la creía de los universales y que luego la modernidad con la escala, en fin. Y dice Orquívar Echeverría, lo que pasa es que modernidad solo lo podemos entender como un proceso totalizante, civilizatorio, que tiene que ver con una suerte de reto que es la aparición de la revolución tecnológica en la primera parte del segundo milenio. Dice este fundamento que es una suerte de reto más bien para la humanidad. consiste en que esta revolución tecnológica proporciona dos posibilidades nunca vistas para la humanidad y que de hecho han permanecido reprimidas. Una de las figuras de la modernidad que después se apropia de esa modernidad y consuelva. Entonces, ¿cuáles son estas dos posibilidades de Borrigan? Son que la aparición de una nueva técnica que revoluciona la revolución posibilita la revisión de la escasez. Este 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 bueno la revisión de la escasez la búsqueda cotidiana es el pan de cada día. La humanidad sufrió con su capacidad de producción no podía ir más allá y entonces vivió en la escasez permanente. Por un lado la revisión de la escasez con la revisión de la escasez y por otro lado la apertura de los espacios de libertad también quitados por este fundamento. Entonces, bueno, nada, quería llegar a ese punto para la consideración de Bolivia de Echeverría sobre la modernidad que es el fundamento pero una de las estructuras de la modernidad que es el nuevo capitalista se apropia de esta modernidad digamos primera hacia el renacimiento ya es claro y traiciona o reprime estas dos posibilidades de la modernidad de la modernidad. ¿Cómo? Pues instaurando o instalando una crisis una escasez artificial y por otro lado cancelando las posibilidades de esa apertura de libertad para que el sujeto social político se autodetermine cosa que también comenté un poco ya sobre eso ¿no? Cosa como decía Dios sobre la diferencia entre el cristianismo de la capitalista y el capitalista que le presentaba ¿en qué consiste? Pues que en la etapa capitalista el cristianismo anula totalmente la posibilidad de que el sujeto social se autodetermine como comunidad política bueno esas dos bueno entonces ya con eso quizás se infierta un poco más el asunto luego ah bueno y otra cosa también que se ha comentado aquí es esta relación entre el marxismo con la izquierda o la revolución o la filosofía de la praxis y el fracaso de la izquierda misma como estaba Solgay Alejandro bueno entonces enseguida bueno de esta de esta paradoja tal parece que no hay tal paradoja porque Jorge Verása cuando habló de una paradoja estaba contestando los tonterías que yo dije ese día y no había tal paradoja más bien en lo que planteaba David Moreno si él ha sido paradoja no tanto lo que dice cada uno brevemente no tanto en lo que dice Carlos Oliva sin embargo Carlos Oliva sí parte de una situación que él considera que él considera paradoja para Carlos Oliva entonces los sujetos digamos los compañeros de esta los profesores de esta polémica son el profesor Carlos Oliva y el profesor David Moreno que no sé si ahorita trabaja en la UNAM pero es el director de la editorial en la UNAM es jubilado es jubilado pero es el dueño de la editorial es el dueño de la editorial en la UNAM el director ¿el director? ¿lo dice el director? bueno ¿lo está haciendo el paudo? sí bueno entonces ¿qué es algo paradójico? bueno para Carlos Oliva lo paradójico está en el comportamiento a lo propio bueno no sé si me falta hablar un poco más sobre la historia de esta de esta bueno ya se va a ir bien en el casco lo paradójico para Oliva está en el comportamiento a lo tópico que en la actualidad tenemos ahorita voy a explicar en qué consiste y para David Moreno la necesidad esto sí eso sí suena muy muy provocativo para David Moreno lo paradójico está en la necesidad de la constitución de que la crítica de que la teoría crítica constituya trabaje en la constitución de un concepto crítico positivista de valor de la cosa a la cual enviaría como tendencia el propio discurso de Bolívar lo que lo que dice David Moreno bueno entonces enseguida voy a intentar exponer la la posición de de Bolívar y bueno solamente decir otra cosa sobre Bolívar Bolívar ha escrito en un libro que se llama Semiótica y Capitalismo que Bolívar Echeverría ha abandonado hay que decir con esas palabras la jerga marxista cuando se empieza a ocupar de 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 una vez que ha fijado a la posición de lo que algunos han llamado el primer Bolívar Echeverría que es el que dice cómo es el orden del discurso a partir de ahí empezaría el abandono de Bolívar Echeverría en la jerga dice Carlos Oliva el experto marxista pero no habría que tomarlo yo le pregunté yo con la parte de la utilidad y con eso y no tiene ningún sentido digamos peyorativo o sea un rechazo de Mar por parte de Bolívar Echeverría sino más bien una suerte de una suerte de 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 Bolívar porque entonces más bien pasaría su discurso a tornarse en una suerte de suma donde trasciende la jerga marxista entonces al estar en esa posición pues ya el discurso se enriquece y por eso es que se abandona la jerga marxista y esa es otra discusión que hay también digamos en el ámbito del legado de Bolívar de si hay tal abandono de la jerga marxista a mi me parece que no hay tal abandono o sea si quitamos a Marx de Bolívar Echeverría que se cae el discurso igual eso hasta lo último que escribió entonces no me habría tal cosa y bueno si lo que decía es un requisito de su discurso pero por razones específicas bueno entonces este esto lo estoy creando entonces bueno podemos poner la polémica por la revolución si quieren parto de dos preguntas intentar con lo que ven enseguida no responderlas sino más bien lanzarlas aquí y ver qué podemos hacer con el ensayar las respuestas las preguntas son ¿se necesita o no una nueva figura histórico-crítica de la revolución? ¿qué tienen que decir Marx y Bolívar de Echeverría respecto a esta nueva contingencia histórica que plantean el neoliberalismo y la posmodernidad? me pregunta el neoliberalismo y la posmodernidad plantea esta contingencia una inadecuación entre la idea de la revolución que tiene el discurso crítico de Marx y Bolívar desde luego sus diferencias y el despliegue histórico de la nación y el Estado pero antes como dije al principio sí podemos constatar ya que hay en los distintos eventos que hay sobre Bolívar y los trabajos que han surgido en los últimos tres o cuatro años un cierto aspecto digamos donde se van tomando ciertas posiciones en las que yo propondría no sé si alguien ya hizo esta propuesta yo propondría que podríamos organizar la comprensión de cómo está trabajando Bolívar Echeverría a raíz de 2010 viendo cuál es la posición de cara a uno de los actuales muy reconocidos todos ellos ahorita pues hay aquí en los que yo conozco solamente bueno dos o tres cómo podemos empezar a intentar una comprensión de cuál es su posición en el discurso de Bolívar y Echeverría bueno pues quizá viendo cuál es su posición ante el concepto de valor de uso que para Bolívar y Echeverría pues es el central es el que organiza todos los discursos entonces esto llevaría no solamente a ver cuál es la posición ante el aspecto del concepto de valor de uso de Bolívar sino también de su concepto de reforzo entonces ya con eso podría empezarse quizá a comprender un poquito cómo se va organizando esta recepción a partir de que tenemos bueno en presos interpretables como ya dije que es Mendy profesor Estefan David Moreno Carlos Oliva Marco Orello Aureliano no sé si sobre la doctora Silvana hay hecho algo sobre el asunto de Bolívar y Echeverría la verdad los conozco bueno entonces quizá las conclusiones de Oliva y Moreno podrían ser podrían ser que hoy el día de hoy resultan inoperantes dice Villa Oliva resultan inoperantes pero ya no lo dirán en todas las semanas resultan inoperantes la idea de la revolución es inoperante el día de hoy lo mismo con el centro de la revolución entonces habría que hacer algunas correcciones o modificaciones o desarrollos unas derivaciones como está de modo decir hoy dice Oliva que a él le interesa trabajar en la línea una línea fundada por el propio Bolívar que es más bien desarrollando los conceptos y no tanto pues nada más trabajándolos para ponerlos en operación pero dice Oliva desarrollándolos trabajando con ellos de forma rigurosa pero o sea toma distancia ¿verdad? por eso es que dice esto que son inoperantes incluso el concepto crítico porque Bolívar ya trabaja el concepto de revolución el concepto que tiene el discurso burgués pero el concepto que tuvo el socialismo soviético pero también el concepto crítico una vez ya que se ha desembarazado el pensamiento de la izquierda del socialismo soviético entonces todos todos son inoperantes desde luego los dos primeros no hay duda pero el último es el que causa creo que pues cierto es el discoso entonces no son inoperantes está como quedaron planteados al final por el día de la chalegría querer regresar a ellos resulta resulta bien la recuperación de ilusiones el día de hoy pero David Moreno por su lado cree que en Bolívar el discurso de Bolívar Echeverría la edad de revolución nunca perdió su vigencia y su importancia desde los primeros escritos desde la tesis bueno esto yo lo digo por mi cuenta desde la tesis de Bolívar Echeverría en la Universidad Occidental de Berlín hasta desde ahí ¿cuál tesis? su tesis de Magisterats en la Universidad de Berlín ¿de Magister qué? peor la tesis de Bolívar sobre la revolución en Latinoamérica de 1966 y tú lo numeras en la bibliografía del libro sobre Bolívar la tesis de Magisterats sobre la posibilidad de los movimientos revolucionarios en el tercer mundo bueno incluso si quieren bueno lo subiendo que no exista pero si existe podemos decir bueno incluso desde la multa de esa polémica de unos años después desde su trabajo a la muerte de Hechel ya desde ahí este gravita a veces claramente a veces no tanto la realidad de revolución en el escurso de Bolívar nunca habría creído su vigencia según dice David Moleno pero habría que criticarlo de la obra incluso en la administración que hace Bolívar en el texto de la vida hay que tener un concepto de revolución adecuado a las experiencias de la época por su parte el concepto de valor de uso requiere no de su remisión como propondría Oliva por razones que puede ser en algún momento sino de su completamiento entonces ahí estaría esa polémica es más o menos brevemente dicha la polémica entre Tango Larreo en estos hoy entre David Moreno y Miguel Lira entonces bueno no sé si tenga que decir sobre la violencia de esta suerte de polémica creo que la podemos dar por obvia ¿no? es la violencia bueno entonces es importante el asunto bueno entonces en el que enseguida intentar caracterizar bueno entonces lo de Oliva primero de Moreno un poquito menos porque debo confesar que el argumento de David Moreno es muy complicado y requeriría quizá más para ocuparme de él de este o sea nada más ocuparme de él en la ponencia del día de hoy entonces voy a tratar de una de sus conclusiones al caso que espero alcanzar y voy a hacer un poquito más en lo de Oliva que creo que entiendo un poquito más lo que quien hace ¿no? y aparte de que pues ya he visto los problemas que hay bueno creo yo soy un temerario ¿no? y me atrevo a ciertas cosas y yo vine aquí y creo que hay ciertos problemas en lo que está planteando Carlos sobre todo en que habría que hacer un estudio más profundo de las formas en que opera por ejemplo en México en que está operando el desmantelamiento del Estado y cómo ese desmantelamiento del Estado influye en el desmantelamiento del complejo político del que habla Bolívar de qué manera y cuáles serían los fenómenos y si hay unos complejos míticos que se están construyendo igualmente ¿no? en este momento hasta ya no alcanzó ese día pero seguramente ya tiene algo Carlos bueno bueno entonces dice Oliva que imparte me interesa a partir de un hecho que ve la vida contemporánea es que es parado remite a revueltas de otros para el concepto de movimientos salotrópicos la existencia actualmente ocurre en medio de movimientos salotrópicos que dice Carlos Oliva lo define como un movimiento dentro de una sustancia o sistema en el que lo que se mueve sufre purificaciones pero no transforma la estructura este es diferente del concepto químico pero no era imputado la referencia a la persona que se ve esta característica y dice Oliva una situación similar con su personaje el carajo que hacía alotrópicamente dice una situación similar a este a este de los salotrópicos se vive en el mundo actual todos generando con hitos salotrópicos pero dentro de una situación inédita ya que la estructura la estructura no existe pues para intentar abordar esta paradoja Carlos Oliva tocar la paradoja guía de los movimientos salotrópicos a la a la a la de una revolución sin agente localizado que por lo tanto ya no sería no habría que la podría ser bueno en cita seis textos de Oliva a la izquierda máximo historia hoy cera izquierda hoy donde está la izquierda el 68 mexicano su ciudad y la modernidad y la antemodernidad de los mexicanos ahora dice como comenté hace un momento Oliva dice que hay que trabajar que él trabaja pero como que a contracorriente del entrenamiento académico en su manera esta rigurosa sistemática pero ética no estamos preocupados y por eso resulta un poco escandaloso pero yo veo otro problema también en esto de citar a Bolívar que es un problema muy difícil de asunto porque para hablar sobre un tema de Bolívar como un concepto de Bolívar se requeriría considerar todos esos los los tampoco estamos entrenados para eso estamos entrenados para un problema y sentarnos aquí 20 minutos a discutirlo pero esto debería discutir un tema o un problema de Bolívar y traemos toda la obra no sé si más de eso para un curso o un curso de un claro se insaturado me quedan sin duda bueno entonces bueno ahí finalmente Carlos Oliva empieza a hablar de que para Bolívar Echeverría en el texto como de Nancy Lina hay un hay un entramado o un aparato mítico la trilogía mítica que le da realismo a la política moderna que se conforme tres mitos la revolución la nación y la democracia lo que pasa que esta trilogía mítica está sostenida por una situación por un contexto palabra libre pero tiene cierta utilidad está sostenida por una cierta situación en el estado pero la cosa es de ir de vuelta entonces está sostenida por la situación del estado radicalista moderno pero a la vez la trilogía mítica le da sentido a ese estado tiene un sentido discursivo que Bolívar Echeverría lo considera mítico entonces dice Oliva bueno una vez que hemos entrado en esta situación del siglo XXI de descomposición del estado entonces ya no ya no hay manera de que haya ese sostén digamos por parte de la concreto social de desaperosumbre pues ya no hay una posibilidad por eso es que también desaparece la posibilidad de la revolución pero la cosa es que en un general momento Oliva se lleva entre las patas como dice el dicho todo concepto de la revolución más en la segunda parte de su ponencia dice no lo que pasa es que en los márgenes todavía queda una cierta posibilidad de que ese mito funcione más de uno perdón no de que el mito funcione sino de que la idea crítica de revolución funcione bueno eso es lo que básicamente lo que dice entonces repito no hay posibilidades de revolución porque por el desmantelamiento del estado está hablando más que nada de México por el desmantelamiento del estado entonces pues la revolución el día de hoy no es claramente otra cosa más que un objeto de mercado y muy democrático además segurarlo bueno pero entonces la cosa es que en los márgenes como en el caso de México si habría la posibilidad de que tuviera vigencia la idea crítica de la revolución entonces yo veo ciertos problemas ¿qué les parece? pues que habría entonces que estuviera un poco más a fondo para caracterizar cómo esto opera aún en qué condiciones se opera puede operar aún esa idea crítica de la revolución en el mar en el caso de México pero lo que pasa es que esta caracterización del mundo como margen centro también habría que ponerla en duda porque es una serie de implicaciones de un paso comunicante de uno a otro y no hay una organización de institución digamos por ejemplo bueno aquí en el caso de las colonias pero hay colonias que son digamos centro y otras que son periferias en el sentido que se ve al término en cuanto al desarrollo capitalista y a la distribución de la empresa bueno es lo que dice Carlos luego David Moreno para no que sean realmente el asunto ¿cuántos me quedan? dos minutos doce sin tolerancia bueno y lo que pasa es que llegué bien temprano para empezar bien para David Moreno Bolívar Echeverría nos estaría invitando sobre todo en el texto de modernidad de evolución a desarrollar un concepto como dije positivo crítico de valor de uso que vendría a concretar el concepto crítico negativo que ya he tratado más no como tal no como tal como valor de uso sino ya subordinado como valor de cambio entonces ante esta situación de descomposición y de corrimientos del marxismo dice Moreno Soto bueno entonces quizás lo que me falta para hacer esta tematización a la que nos invita Bolívar al final de modernidad y revolución eso de construir un concepto de revolución adecuado a la contingencia de la época ya teníamos la contingencia de 2015 pues es hacer esta tematización positivista que el concepto de valor reduce y digo bueno no sé cómo se podrá hacer para hacer ese asunto porque podría ser entonces que tendríamos que hacer la tematización de la ruina que produce el capital no podría ser o sea qué es lo positivo qué son los hechos cuáles son los hechos resultantes de ese dispositivo pues la ruina esta esta combinación esquizoide de progreso y devastación podría ser bueno pues según lo voy a hablar de ese momento que se siente en este sentido a partir de ahí intentar este concepto de valor desde luego que no yo entiendo intentando articularlo como sea la mejor la posibilidad de otro lado del concepto negativo sino una suerte de articulación bueno espero no haber este espero haber listo claramente las cosas muchas gracias muchas gracias y si no le expliqué este tribunal en el topo académico aquí no puedo entender se atrasó un poco pero entonces seguimos con la ponencia de Carlos a García Calderón al final pasamos con la discusión las preguntas seguimos con Carlos García Calderón él es maestro de la facultad de psicología aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro ya tienes aquí también estudiaste no la maestría soy joven entonces Carlos va a hablar sobre el problema de la cultura de la cultura de Bolivia y Chivería frente a la propuesta proibiana dentro del malestar de la cultura gracias gracias a Estefan un gusto estar aquí con usted una disculpa de mi autorista igual encontrará a Orelliano y a Estefan después de bastantes años y gracias cuando era estudiante en la licenciatura de Estefan se dedicó a a a a a a a a a Superman de los noventas y vimos la shoah vino a a a a la Querétaro y entonces vimos esta película de la Estudiante fue como mi primer acercamiento pero siempre estaba como si Sch�视 fuera un problema nuestro con toda esta moda la filosofía postmodero me visitó el pensamiento posterior a Auschwitz. Después la volví a ver con Lachman ya en el Instituto XVII, también allí encontré a Estefano, pero después ya habían pasado muchos años de ver la Shoah y siempre fue como importante para mí y porque fue lo que me llevó como hacia leer la teoría crítica, pero luego como a recuperar los textos de Bolívar Echeverría. En la Facultad de Psicología, en el área de Psicología Social, que es donde yo doy clases, hay un seminario que se llama Subjetividad y Psicoanálisis en el sexto semestre y el sexto semestre sí se llama Seminario de Teoría Crítica. Entonces pues se revisan textos, pues tanto Natalia y Sánchez Vázquez, realmente Adorno, Colchalmer, y Bolívar Echeverría. Estuvimos trabajando ahí hace un tiempo. Entonces bueno, pues voy a leer mi texto y siempre, bueno, hay un antecedente siempre con el asunto de la obra de Freud en relación con el marxismo. Primero, en los años cuarentas, como ustedes saben, pues Wilhelm Reich, pues era militante, ¿no?, del Partido Comunista y a la vez que se refería a la Internacional de Psicoanálisis. También le hubo un polémico de Wilhelm Reich que se llama Materialismo Histórico y Psicoanálisis. Y Reich suelta cosas muy extravagantes, ¿no?, como decir que el psicoanálisis solo sobrevivirá en el socialismo, ¿no? A Reich, pues lo corren del Partido Comunista y también lo corren del Internacional de Psicoanálisis, pero tiene mucho éxito, Reich, su obra en las contraculturas norteamericanas. ¿Sí? Acabó con esto, ¿no?, porque los primeros críticos del psicoanálisis me parece que vienen de la parte marxista, no, en distintas vertientes, ¿no? Ya Barthin en el 27 había acuñado el término de freudismo. Los rusos querían todas las vanguardias, ¿no?, hubo una propuesta en que el psicoanálisis fue un modelo educativo. Bereshmit, que era la editora, ¿no?, de el llamado ruso, era muy lectora de Freud. Entonces, ahí compiten, ¿no?, tanto Vygotsky, Macarenko y Freud como modelo educativo, obviamente para el modelo ruso, pues el niño tenía que saber sembrar papas y a lo mejor era armando un fusil, y entonces Vygotsky con su idea de pensamiento y lenguaje, pues era muy sofisticado, y Freud lo que nunca aceptaba el marxismo en los periodos 20, 30, 40, era su idea de sexualidad, ¿no?, porque recordemos que en ese momento la homosexualidad es una aberración del capitalismo. Hoy la salida del clóset, como paréntesis, quizá tenga que ver con el mercado, y no con los discursos del activismo homosexual, es un paréntesis, ¿no? Pero entonces, siempre hubo este acercamiento, ¿no?, en el caso de Wittgenreich, y entonces, obviamente la presencia de Adorno, de Heimer, ¿no?, en América, después de la guerra, y principalmente de Erich Fromm, Erich Fromm da clases en la UNAM, Erich Fromm da clases en la UNAM y formó gente, a Ramón de la Fuente Padre, fue maestro de, perdón, fue discípulo de Erich Fromm, le hizo idea del Instituto Nacional de Psiquiatría, porque tenía una idea de la salud mental como un problema social, y eso era una herencia de Fromm. Pero, ¿a qué voy a estos contextos? Mientras Estados Unidos tiene las contraculturas, una confusión que hizo Wittgenreich, en la idea de juntar la idea de revolución con lo sexual, esto así les cayó como un nivel de todos contra todos, ¿no?, el comunismo de los cuerpos, ¿no?, y el uso de sustancias, ¿no?, porque era juntar a la idea de revolución de Marx con lo sexual de Freud. Ahí hay un error de Wittgenreich, ¿no?, porque la verdragung, ¿no?, que es lo que Freud decía que no era un asunto de represión, de censura o de sometimiento del Estado, ¿no?, como lo podría decir el marxismo, como una estructura, sino que Freud decía que había una represión de representaciones psíquicas, ¿sí?, pero esto que culturalmente, escuchamos, no se reprima sexualmente, es un nivel hemorragiano, ¿no?, como esa idea, si la sexualidad y lo inconsciente nos emanciparan, ¿sí?, tiene mucho éxito en Estados Unidos, ¿no?, mientras que en los 60, este es otro paréntesis, ¿no?, porque nosotros sabemos que no se veía tanto a Marx, ¿no?, durante el 68, aunque ya está, ¿no?, se veía más, me parece, a Marta Haneke, ¿no?, se veía más, ¿no?, como una versión mucho más atuseriana, pero mientras la América era como Freud o marxista, sí, en la escuela de Frankfurt, ¿no?, con un guine hacia Freud, ¿no?, pero a la versión de Wittgenreich, en el caso de Francia, en los 60, ya había un marxismo lacomiano, vía el Tusser, me parece que son unos momentos distintos, ¿no?, disculpen el exceso, pero hay marxistas lacomiano, ¿no?, muchos, ¿no?, no, muchos, 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 porque Alto Cerro, este, coqueteaba demasiado a Lacan, todavía hay pleitos actuales entre los discípulos de Lacan y los discípulos de Alto Cerro, que menos él tenía la luz, de por qué, este, Mercan no atendió a Alto Cerro, ¿no?, hasta la fecha, ¿no?, ¿no?, pero, entonces, siempre hubo como este tipo de juez, ¿no?, del psicoanálisis, aunque me parece que la recepción de la obra de Freud, ¿no?, y de Marx, tiene esta diferencia, cuando digo que en Francia, en el 68, ya hay un marxismo lacomiano, Alto Cerro, que tiene muchos problemas para publicar un texto que se llama Freud y Lacan, ¿no?, sus amigos feministas decíamos, eso es psicoanálisis, muy bien, ¿cómo vas a publicar este, ¿no?, pero es un texto importante, ¿no?, porque lleva a la obra de Lacan, a otro estatuto, pero sí me parece que el psicoanálisis, sobre todo después, pues, en los 70, fue como una emancipación para muchos marxistas, hay muchos psicoanálisis marxistas, de Argentina, de Francia, de Chateau, de, o gente, ¿no?, como Robert de Amidufu, ¿no?, un ligado, ¿no?, a los movimientos de París del 68, ¿no?, en Caligüel, ¿no?, como un asunto que es emancipatorio, pero siempre les queda el fantasma, y hay una respuesta, por ejemplo, muy interesante, que es un poco como, trato de abordarse, que por todo eso, ahorita Bolívar es un paréntesis, porque un poquito el psicoanálisis, ¿por qué de Freud hacia este tiempo?, porque, eh, Lacan es una respuesta al marxista de su época, breve, ¿no?, que se supone que Lacan señala cuatro formigraciones, un discurso del amo, del basingé, el discurso del istecto, el discurso del analista, y a la vez, este, un discurso de capital, que esto ha sido muy censurado, ¿no?, por su mismo libro, con Milé, o por Diana Rabinovich, que es la traducción de Lacan a la tarde, y también en Pai 2, ¿no?, en la cultura de Argentina, porque ahí hay censura, con Diana Rabinovich y con Milé, porque quitan precisamente el discurso del capital, que es una respuesta de Lacan contra el Tusset, el marxismo de sueño, porque, entonces, ahí Lacan ya dice otra cosa, ¿no?, que en lugar de que el trabajo alieno, o estas superestructuras, dice que para Lacan el capital va a ser un significante, ¿qué es el significante hace con el pescado?, ¿no?, y también es una respuesta a el 52 de Contra Relecs y Guattari, en este texto, ¿no?, del antedipo, ¿no?, que se llama esquizofrénia y capitalismo, lo que no es plantear en una sociedad esquizofrénica, ¿no?, que esto es un ciudadano que le reclama al Estado, y es tener una constante negrosis, le hablo aquí un poquito, ser revolucionario se debe ser un gran neurótico, o sea, este choque de al equipo contra el Estado, entonces, cuando Delecs y Guattari plantean esto, ¿no?, que hay una crítica muy interesante ahí, nos decían que el inconsciente se volvió un valor de clase, entonces, la clase media, el pequeño colegue, sabe que tiene un inconsciente, un alivio, y es preciso saber usarla, y se volvió un valor de clase, pero por otra parte plantean una sociedad esquizofrénica, ¿no?, que era un poco la idea de Delecs y Guattari como para plantear, que después lo han retomado muchísimos filósofos modernos, con la idea de que la sociedad es esquizofrénica, yo pienso en filósofos como Dufur, ¿no?, o el mismo Cicet, ¿no?, que hacen tanto dinero, precisamente a la hora de Lacan, pero tiene que ver con este discurso que hizo Lacan sobre el capitalismo, y no es que sea una sociedad esquizofrénica, sino que la búsqueda por el capital, que es lo que nos vuelve esquizofrénico. Así como todos en ese deseo que nos lleva hacia allá, ¿no?, pero bueno, ¿sí?, ¿voy bien?, un poco por qué el problema del psicoanálisis y Freud, este desplazamiento contemporáneo. Entonces, bueno, apuntes sobre el… quería hacer este apunte, ¿no?, porque siempre hay niños del psicoanálisis con el marxismo, actualmente los estudios culturales en Inglaterra ya han dejado atrás la figura de Crane y hoy toman a Lacan, ¿no? Hace poco estuvo aquí Aaron Parker, que está también trabajando en la facultad de Bolivia, y viene, ¿no?, a presentar las cuestiones así, ya, el marxismo lacaniano, porque están usando ciertos conceptos, ¿no?, en relación con… con esta forma de ver el capital, es un capital que disquicia, no que aline. que era la propuesta del 73, ya está. Pero bueno, entonces en el… a lo mejor mi propuesta es muy forzada, yo he pensado mucho, pero sí encuentro bien, pues, ¿no?, hay muchas diferencias, a veces en Bolívar hacia Freud, ¿no?, pero sí lo utiliza. Hay vocablos, ¿no?, que me permiten a mí, me traté de hacer esa propuesta, pero a lo mejor es forzada en lo que había que descartinar con el documental. Apunte sobre el problema de la cultura, en Bolívar de Chivería, frente a la propuesta freudiana dentro del malestar en la cultura. Freud decía que el malestar en la cultura, dice que el hombre que busca el poder, la riqueza y el éxito se va a extraviar, porque son falsos traseros. Y como si da un pasito más, me parece, ¿no?, está diciendo el asunto del poder en Nietzsche, la riqueza y el éxito, que a lo mejor sería una categoría mucho más pragmática y muy contemporánea, ¿no?, la idea del éxito. Y yo voy a ver dos epígrafes. Las víctimas reclamadas por el proceso técnico se nos parecen necesarias porque se adecuan a nuestro equipo, es decir, al tipo de trabajador, entonces, digamos, junior. Y las primeras hazañas culturales fueron el uso de instrumentos, la domesticación del fuego y la construcción de viviendas. Si pensamos la obra de Freud y Marx como referencia al interior de la teoría crítica, es decir, la denominada Escuela de Franco recuperó la postura crítica al interior de ese conjunto de obras, serían, como bien nombró Althusser, la obra de dos niños a los que el siglo XIX no esperaba. Es decir, la razón occidental le hace pagar un hijo sin padre, ¿no?, por una cifra de los. Aunque si ubicamos el problema de la crítica, me parece que es un elemento fundamental común y controlador del filósofo de Bolívar Chivalriano. Ya se ha visto comentarios de este cruce como de los marxismos y el psicoanálisis. A veces parece que es como un matrimonio fracasado en términos teóricos. Pero el reconocimiento de Adorno, pues, de Jorge Jaime, sobre todo Marcuse, ¿no?, con Eros y Civilización, me parece que ahí sí es fundamental. Me parece que ellos tenían la claridad, no de hacer un cifra análisis aplicado, sino de tomar el espíritu de la obra floridiana en tanto crítica de la cultura y Freud como un crítico de la ilustración. Y eso me parece que ese es un elemento que está al interior del texto de Freud. Y decíamos la influencia del caso de Freud y su estancia en México, pues les cuento un paréntesis muy rápido, y también para situarlos un poco en esta idea de las Américas. La Facultad de Psicología de Querétaro se funda en 1967 y no hay muchas en el país, nada más está la UNAM y recientemente Jalapa. Es decir, de aquí hacia el norte no había absolutamente nada de psicología, y entonces el rector de esa época, el poeta Hugo Gutiérrez Vega, entonces él era muy ecléctico, poeta, personaje de la cultura mexicana, y entonces hay un primer director que se apellidaba, pues es muy ecléctico. Entonces no había aquí en Querétaro ni facultad de filosofía, ni facultad de medicina, ni de sociología, nada de eso, ni medicina. Entonces digamos que esta facultad en la que yo trabajo es rara, en el centro del país, porque el eco era la pesta todavía, porque era Freudomarxista. O sea, ese es como el espíritu con el que crece la facultad, ahí se enseña Freudomarxismo. Pero antes de la facultad viene una psicóloga de la UNAM, la central para todos los que son de fuera, hoy está ahí donde la biblioteca del Gómez Morín, esto es 1965, llega la primera psicóloga de Querétaro, repito, sin facultad de sociología, sin filosofía, y viene para el pueblo queretano a ver que es una psicóloga, ¿sí? Y mi lado es rara, muy perversa, se equivoca ahí, con los chicos de Crepa, de la UAC, les da a leer el arte de amar, a leer y fron. Uf. Al día siguiente va a la sociedad queretana para hablar con el gobernador para que la corran de la ciudad. 1965, que porque venía a pervertir a las juventudes cretanas, eso no ha cambiado mucho en el centro del país. Sí, pero repito estas batallas porque me parece que el texto de Freud y de Marx tiene una percepción difícil en la cultura mexicana. Algunos que fueron mis maestros, tuvieron pletos con la iglesia, la iglesia católica hizo marchas aquí en contra de la facultad, no al pansexualismo, ¿no? Porque se empezaba a leer a Freud en 1967, y entonces era esa afronta, ¿no?, de la sociedad frente al texto de Freud, que parece que también, por eso decía, ¿no?, que en el movimiento de 68 se leían referencias, ¿no?, tanto del tipo de psicoanálisis, una versión mucho más cercana a Virgen Horaic, y un marxismo también muy sindicalista, me parece que era un marxismo muy cercano a los sindicatos, no a la teoría crítica. Sí, o sea, eso es eso. Este maestro de la UAB, que ha comentado Enrique de la Garza, ¿no?, que su apuesta es que el marxismo entró no por las facultades de filosofía, sino por las facultades de armonía y el norte en el país, y después chapingo, ¿no?, y entonces era una lucha no tan sindical ni por los derechos laborales, sino por el derecho agrario, por el derecho al campo y la tierra, ¿no?, este documento Enrique de la Garza, ¿no?, que en el Análogo, en Sandillo, en el mismo Tec de Monterrey, en la economía, en el Chapingo, son los primeros lectores de marx, ¿no?, ya después se traspasan hacia las facultades de filosofía, primero en economía, después hacia filosofía, porque vean, voy a este contexto porque, pues es 1967 y de aquí al norte del país no hay facultades de filosofía y de psicología y de sociología, menos de ciencias políticas, entonces me parece que esto es muy importante para, de repente, esta idea de la América en que estamos parados, que seguimos siendo como jóvenes, me parece pertinente esta discusión, que de repente esta parte de un lugar nos arroja a otros lugares, sin ver el territorio, no vengo, corren a la psicóloga de Querétaro, en 1965, por Leafron, y muchos años de la era en la facultad se leía a Freud y a Marx, efectivamente, y tuvo que ver mucho el exilio tanto chileno como argentino, porque muchos maestros venían de allá, y que también es así un poquito como el psicoanálisis, ¿no?, y toma un poco de fuerza en el caso de América, en fin, personaje, ¿no?, conocido por ustedes, Néstor Mancena, y el que ha sido, ¿no?, por la dictadura del 73, muchos personajes, ¿no?, y tenían de jóvenes, pues, una formación marxista, una actriz aguada, gente que venía como militando, ¿no?, en el 73, ¿no?, y también son momentos, ¿no?, donde hay una conexión, pues, también el marxismo y el psicoanálisis, ¿no?, como ustedes saben, en la Argentina, en la dictadura, se prohíben los tratamientos psicológicos psicológicos y psicoanalíticos, porque eso no tenían las personas, y todo lo que, pues, no pudiera amar, pues, en gran persecutorio, ¿no?, o sea, algo de las ciertas ideas que se empleó con el feminismo. Ok. En textos como la modernidad de lo barroco, o definición de la cultura, Bolívar Echeverría deja de lado el vocablo de la cultura como adorno político, y en la textualidad del libro encontramos a la cultura, repito, no como una categoría muerta, sino como algo ligado radicalmente a la experiencia y al problema de la identidad. Es decir, en las páginas se muestra la experiencia de situarse y transitar sobre la cultura. La experiencia cultural como un asunto histórico, por lo tanto, es social y de manera simultánea, o bien podríamos pensar la experiencia cultural que se vive en el ir y venir de las incertidumbres y de las certezas. A la vez, el texto, de una forma pertinente, integra el problema de la temporalidad, de una forma no lineal, basada en el futuro presente, que se ve ahí a la influencia de los niños, en Bolívar Echeverría, una problemática rezagada y olvidada por los ecos del positivismo lógico. La integración de las categorías de espacio y tiempo son de su importancia para interpretar nuestra cultura a partir del cotidiano, y a veces con algunos fantasmas de la historia como una circunstancia. Lo moderno y la modernidad son un intornante en la travesía intelectual de Bolívar Echeverría, ya que hay categorías expuestas, ligadas al acontecimiento, propiciado por el hecho de estar inscritos dentro de los mericuetos de la cultura. Pareciese que como primer intento de reconocer la propuesta freudiana en relación con la de Bolívar Echeverría, le encontramos con el problema de egos, cito a Bolívar Echeverría. La función procreativa, por ejemplo, gracias a la cual llegadas las fechas de la pulsión instintiva, que lo que eramos un cable de pulsión es un fantasma freudiano, lo vamos a encontrar en las ciencias sociales, ahí hay un problema de traducción. López Ballesteros, que es quien hace la primera versión de la Ola de Freud, la petición de Ortega y Hacé, instint, el triefe, en alemán existe el vocabulario triefe, que es un movimiento, ¿está bien? ¿Cómo está acá? Bueno, claro. ¿Cómo no es la mensaje, pero también se puede hacer como impulso? Como impulso, ajá, pero está el instint, que sí es un instinto, pues. O sea, nosotros conocemos, entonces está la idea de instint y de triefe. Freud habla de las dos. Entonces, cuando decimos pulsión, ya es una versión de Lacan. Lacan traduce el triefe freudiano como pulsión. Así que esta es la diferencia con la versión de Amor Rorto del 76 de Echeverry con la de los 30, finales de los años 30 de Ortega y Hacete. En este caso, América Latina, vamos a decir que es López Ballester y Sata, ¿no? Es decir, Salamago, Monsiváez, Paz, leían la versión de Biblioteca Nueva, donde surge esta idea de instinto de vida, instinto de muerte, ¿no? Que es un problema teórico al interior del psicoanálisis, ¿no? Porque entonces ahí pega el cierto marxismo, porque es si la cultura puede regular los instintos. La cultura pudiese dominar los instintos, pero lo pulsional no se puede domesticar. Es decir, lo pulsional de ese triefe es como antifilosofia, ¿sí? Porque es algo precisamente que tendría que ver con el inconsciente, no tanto el instinto. Entonces, casi todo el psicoanálisis es que hay hasta el 76, 80, apela la versión de Biblioteca Nueva, que es una buena versión, es mucho más literaria, no tan técnica como ya después lo hizo Echeverry, ¿no? Pero entonces todos los trabajos, ¿no?, que se hicieron sobre todo del siglo XXI apelan a la versión de López Ballesteros. Y América Latina, repito, ¿no?, de los intelectuales, pues era la versión de López Ballesteros, ¿no? Es decir, solamente tenemos dos versiones en castellano, hay que leerla. Pero esta idea de instinto, sí es fundamental, porque hay una idea de que las estructuras pueden someter y regular esos instintos, ¿no? Y la parte psicoanalítica sería que este triefe es no domesticable, sino que la cara traduce como pulsión. Entonces, vean, aquí Bolívar es la función instintiva. ¿Sí? ¿Sí? Dime, dime. No, 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 bueno. ¿Eh? No, yo es como me he tratado de hacer esa estrellada de esta apuesta, ¿no?, como de la complejada. La función procreativa, por ejemplo, repito, la función procreativa, por ejemplo, gracias a la cual llegaron las fechas de la pulsión instintiva correspondiente, el animal diferenciada en dos versiones sexuales contrapuestas, la satisface mediante una serie de actos de apareamiento corporal, presenta como ha sido descrito y estudiado excesivamente rasgos muy peculiares en su variante humano. Es una función que el ser humano ha refuncionalizado, radicalmente a la que ha rodeado un conjunto autónomo de condicionantes por el cumplimiento no está solo al servicio potenciador de la organización sexual, sino que invirtiéndolo en jerárquico, convierte esta en el medio un instrumento de sí mismo, una función que sometida a toda una serie de sentidos míticos y actos rituales. El ser humano ha convertido en el centro de un comportamiento suyo propio el del eros, en general, o del amor en ciertos casos, en fin de las entusias que están en realidad en lo barroco, en la página 130. Entonces, yo encuentro estos elementos que podríamos pensar que este eros, que marcuse en este bello texto de eros y civilización, ese es un legado familiar, sin duda, ¿no? El incluir el problema del eros, ¿no? La cultura trata precisamente de excluir esa parte, ¿no? Es decir, este eros, ¿no? La filosofía se ubica siempre en el plano de la amistad, de la solidaridad. No se puede excluir el pueblo, me parece, ¿no? Como que a veces una tradición de la filosofía se ha inventado como para regular las pasiones, ¿no? Como dejando de lado el problema del eros, ¿no? Me parece que esto es algo en lo que Freud hace énfasis en su obra, ya hay problemas si es un eros platónico o el de Pérez, ¿no? Pero ya ese es el problema es el problema. ¿Cinco minutos? No es así. El punto de referencia para este trabajo, apuestas a partir de la Escuela de Franco, es el de tomar ciertas problemáticas abiertas y fue en su textualidad en relación con la cultura y los malestares que esta misma produce, específicamente los textos totem y tabú, el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, el monosés y la religión no materialista. Freud con su pesimismo funcional ya era un crítico de esa razón moderna, aunque era claramente un ilustrado que cuestionaría las formas sistemáticas de aquellas palabras, imágenes y sonidos que registraban en la psique, pero que se le escapaban a la conciencia. Será por la vía del inconsciente que Freud mostró otra materialidad del deseo, lejos de las certezas filosóficas que se digan a la conciencia y a la voluntad. Para Freud la cultura siempre fue una problemática y cuestionamiento intermitente, ya que en la sexualidad se sostienen de ciertos supuestos y decididos morales soportados por la misma cultura. Así, este tiempo que entretanto es el nuestro, pareciera que trastoca la disipación del mismo, es decir, nuestra temporalidad se colapsa entre el juego de la identidad y de la disolución. Las formas y los discursos establecidos por los referentes sociopolítico-culturales, que se sostenían desde un imaginario explicado por los acontecimientos que configuraban a la sociedad, sucesos, escenas artísticas y científicas que explicaban a la sociedad. Estos sabores, de alguna manera, producían una identidad que tenía el efecto de consolidar, por llamarlo de alguna manera, a un ciudadano que se inscribía en esta palabra que solemos denominar cultura. Entenderemos por identidad una referencia que era soportada por la cultura y entretanto el tinglado que la misma cultura producía y configuraba, por así decirlo, un ciudadano que se mantenía en tensión con el Estado. Esta parte que sí se va a hallar en Freud, ¿por qué habría un cierto malestar que produce el propio Estado? Porque, por una parte, sí regula, pero la sociedad, dentro de sus formas simbólicas de la cultura, modela una forma como de vida, que no tendría que ver con lo que uno desea. Ahí choca. Pero eso sería un poquito una tensión neurótica. Ahí hay un encuentro. No en esta parte que podemos pensar como muy dialéctico. Esta oposición se genera, ¿no? Esta forma neurótica. Eso sería muy sano mentarle la madre al presidente. Eso mantiene esta forma neurótica. En nuestro tiempo, los referentes culturales se trastornan precisamente por los efectos que produce el mercado y las desquiciantes lógicas del consumo. Sean estos objetos como antidepresivos, productos maravilla, reductores de peso, la cirugía plástica heredada por el transvestismo, el exceso del psicologismo, los terribles libros de autoestima, el café descafeinado, la cerveza sin alcohol, las metanfetaminas, pocas y pocas, ¿eh? Sí, ¿no? Es esta parte de esta desimbolización, ¿no? Que precisamente, no sé, la química de la limpieza puede jugar con la sustancia, ¿no? Y si no, más a menos hacen aportes para que la relevan. Es absurdo. Pero hay una idea como de sin razón y que a la vez los científicos generan. No como esta desimbolización. ¿Puedo más? Ya. Sí, ya. Bueno, saludo. No, al correo de todos. Disculpen también. Gracias. 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 Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría no concibe la semiótica como simple ciencia de los signos en general ni como una metodología del estudio de los fenómenos culturales considerados como comunicación. Si bien su trabajo teórico recoge las aportaciones más significativas en el terreno semiótico y lingüístico, es sólo para elucidar de una manera más global los descubrimientos que el marquismo hizo la política a la economía política. Esta conexión entre proceso de producción y proceso semiótico no resulta forzada, pues para Bolívar Echeverría ambas vertientes son dos aspectos de una unidad. Aquí cito a Bolívar. Producir es comunicar, proponer a otro un valor de uso de la naturaleza, consumir es interpretar, validar ese valor de uso encontrado por otro, apropiarse de la naturaleza es convertirla en significativo. Por ello, más que estudiar los procesos productivos humanos desde una perspectiva semiótica, Bolívar Echeverría nos muestra que la constitución de la semiosis, que desde diversos ángulos ha sido tratada por la semiótica, se corresponde con la estructura general de la reproducción humana. Aquí hago una referencia a Carlos Oliva, que yo también tengo algunas consideraciones críticas de las lecturas que él hace que siento en ocasiones como que son forzadas, y él en semiótica y capitalismo dice que Bolívar Echeverría estudia desde una perspectiva semiótica la producción y significación de las formas debidas en el capitalismo. cuando yo creo que es más bien, o considero que es más bien que forman una unidad. Bolívar no trata desde la semiótica de entender la productividad, sino que él lo ve como parte de todas dos caras de un mismo proceso. La consideración de que la comunicación es también un acto productivo y de consumo, en donde los seres humanos tienen que verselas con la naturaleza y lo otro, para captarla, extenderla y transformarla para la reproducción de su propia vida, es el eje que guía las investigaciones de Bolívar Echeverría para alumbrar la semiosis inscrita en los actos humanos. En la realización del trabajo que produce valores de uso, el sujeto se habla a sí mismo y al otro, realiza su proyecto y exposición de su individualidad y entra en una relación mediada con otras subjetividades que aprenden y consumen lo que se ha proyectado y concretizado. El objeto lleva implícito, como parte de su naturaleza humano-social, una politicidad que responde a los intereses o a la utilidad que el conjunto social determina para él. El objeto, por su publicidad inherente, puede ser ratificado en su figuración como bien o puede ser alterado desplazándolo de su sentido objetual. El ser humano no solo transforma la naturaleza para producir bienes con valores de uso, sino también implica escribir en ella y en los objetos una significación, un sentido. La reproducción implica también una producción-consumo de significantes, no como algo superpuesto a este proceso, sino como parte integrante de su propia dinámica. Esto es una esfera semiónica. Cito a Bolívar. En la esfera productiva sucede como si el sujeto humano intentara decir algo a ese otro, que será el mismo en el futuro, inscribiéndolo en el producto útil. Intención que se cumplirá en la fase constructiva cuando el mismo debiliendo otro lee dicho mensaje en el útil productivo. Para un ser cuya condición fundamental es la libertad que produce y consume objetos, cuya forma está en cuestión, hacerlo implica necesariamente producir y consumir significaciones. Es el carácter político del animal humano lo que hace de él inmediatamente un ser semiónico. El objeto es por ello un objeto cargado de politicidad, es decir, un bien que es tal, porque el conjunto de los sujetos ha apostado y valorado para que sea puesto en su objetividad. Su utilidad como valor de uso lleva implícito como otra de sus dimensiones el disfrute o el consumo. Asimismo, en su uso o disfrute del objeto guarda una purificidad al incrustarse en un conjunto de relaciones con otras cosas y con los sujetos a los que apunta. Estas condiciones no están tampoco haidadas, sino que son producidas también por el organismo social. El objeto o bien producido carga consigo una intención de forma, intención que es reapropiada o relaborada por el sujeto de consumo. Entre la intención de forma y la expectativa de forma se da una relación que no es mecánica ni caucística. Por el contrario, se abre un hiato en donde la forma propuesta puede ser o no ser respetada y puede o no sufrir un proceso de relaboración. Desde un aspecto comunicacional, el objeto se manifiesta en la esfera de la circulación como portador de un mensaje, el cual se desloca en dos vertientes, la intención de consumo y la expectativa de consumo. El objeto reúne en sí ambos polos del proceso de producción y del proceso de comunicación. Esquemáticamente podemos representarnos esta situación de la siguiente manera. La forma del objeto lleva implícito una forma de consumo. Se envía un mensaje de cómo debe ser el objeto abordado y consumido. Su objetualidad está significada por un deber ser, por un sentido de qué es, cómo es y suabérselas con él. Una específica materialidad es desprendida de su ámbito natural y mediante el proceso de trabajo y producción se le impone esta forma determinada y concreta que la significa respecto a otros objetos y bienes. Su lugar en el conjunto de los bienes producidos queda establecido por esa marca semiótica que le otorga un ser y la hace objetiva respecto a los otros objetos o bienes. Ahora bien, el esquema anterior es muy simple, ya que muestra solamente la esfera de la producción y consumo de los objetos. Aunque nos ilumbran la sustancia del proceso semiótico, no nos permite ver los otros elementos o funciones que se dan en todo acto de comunicación y poder entender así la reproducción humana también como paralela a la semiosis. Para entender a qué validar los aportes de la propuesta echeverrista, es necesario recurrir a los diagramas que él elabora para explicar el proceso productivo como un proceso semiótico y clarificar todos sus componentes, lo que nos permitirá, más adelante, analizar en detalle qué habla de las variables que intervienen en este proceso. Entonces, por ahí les pasé unas hojitas por los diagramas. Bueno, vamos con el diagrama 1. Dice, en este diagrama Bolívar Echeverría muestra las funciones de la comunicación e interpretación basadas en los tratamientos de Jacobson. El comunicante realiza una función emotiva o propositiva. Propone un sentido o mensaje cargado con significado hacia el intérprete. La función del intérprete es asumir o acoger el mensaje enviado por el comunicante y realizar así el significado del mismo. Entre el comunicante y el intérprete será un medio de contacto que realiza la función enfática que permite que la comunicación se lleve a cabo. Finalmente, entrecruzando las anteriores tres funciones, tenemos la función significadora, propia del referente, que aporta el medio de significación concreta, espacial y temporalmente. La función metasignificadora, el cual corresponde al código, constituye un conjunto de reglas, normas, sentidos y significaciones ya dominantes y recurrentes que permiten decir lo que puede o no tener sentido, significado o ser comunicado. Y la función estética que reposa sobre el lenguaje y en la que se permite el juego y creación de mensajes significativos a partir de los otros elementos. En el mensaje concluye las condiciones objetivas y subjetivas de su realización, este es lanzado como una entidad que puede ser interpretada de la manera adecuada o verse expuesto a nuevas interpretaciones. Cito a Bolívar, Escritas así las cosas, ejecutarlas lo que sea, producir cualquier cosa, provocar la menor de las transformaciones en la naturaleza, equivale siempre, de alguna manera, a componer y enviar una determinada significación para el otro. Al captarla, aunque sea en la más leve de las percepciones, la consuma o descomponga y sea capaz de cambiar él mismo en virtud de ella. Con todo lo anterior, Bolívar Echevarria quiere dejar en claro que los objetos producidos por el hombre conllevan una carga semiótica como parte de su substancia. Los bienes portan significaciones al producirse bajo una forma asignada respecto al consumidor. Si en el mismo objeto o bien no estuviera enmarcada previamente la esfera semiótica como uno de sus actividades, no podría entenderse la subversión que podría realizarse entre el código y el preferente y entre la función propositiva y la asuntiva. Como ya se hizo notar, el diálogo existente entre la forma propuesta y la expectativa de consumo puede poner en cuestión el código y la referencia del sentido. Políticamente hablando, esto equivale a transportar las relaciones sociales dominantes y a la forma en que la producción de bienes y el uso del campo instrumental correspondiente a esas específicas relaciones quedan establecidas. Para explicar este proceso, donde las formas de codificación se revelan y usan el código para vertener en él su propia marca o punto de vista sobre lo real, Bolívar Echeverría recubre la teoría de la forma y substancia del signo de Louis Gessler. Para este, cada lengua establece sus propios límites, ordena, realiza valoraciones o destaca unidades de significación porque le da forma a la sustancia del contenido. Con ello se estructuran diferentes lenguas y se establece un continuo temporal, aun en la ruptura o transfiguración en la que cada sustancia de expresión y contenido estructurada en una forma se vuelve a su vez en una sustancia de nuevas formas. Las formas del contenido son independientes de su sustancia porque es gracias a aquella que un contenido puede alcanzar significación, pero también ocurre lo mismo con la expresión. Esta puede funcionar como tal porque ha recibido una forma que se impone a una específica sustancia expresiva y se establece una trabazón entre ellas que da como resultado el signo. En el uso de una determinada forma para darle sentido a una sustancia de contenido y a una sustancia de expresión se encuentran superpuestos estratos de otras formas sin las que no sería posible realizar la simiosis y que sirven como medio para una anterior transformación cuando el código y las formas sean puestas en cuestión. Esto revela la capacidad humana, su libertad, un factor desestabilizador dentro de las estructuras lingüísticas, económicas, políticas y culturales. Factor que al trastocar este orden produce una nueva sobre los restos de aquello. En el siguiente diagrama, el diagrama 2, elaborado por Bolívar Echeverría, muestra la unidad entre las concepciones semióticas de Jacobson, Socio y Jensley. Pero estableciendo el lazo material entre estas concepciones y la forma de la reproducción social desarrollada por Marx, para encostar el diagrama 2, el proceso semiótico se produce en dos vertientes. De un lado, un agente emisor, del lado izquierdo, y un agente representador, del lado derecho. Del lado del agente emisor se encuentra el comunicante, representado por C, que trasciende, que haciendo uso de un código de función circuladora, representado por KC, se apropia de una información que le es accesible por el contexto referente exterior a la comunicación, representado por ERX. Con ello, el comunicante trabaja sobre una sustancia del contenido, representado por SC, y una sustancia de la expresión, representado por S, que se encuentran miras en una específica material como su soporte y medio de contacto, representado por SC. Para poder ser apropiada por el intérprete, esta recibe el contacto ya elaborado y formado, como un mensaje que aporta una determinada expresión, representado por E, o significante, y un contenido representado por C. El mensaje es interiorizado por el sujeto e intérprete en relación al contexto referente que establece la situación comunicativa, que es ERN, a través del código en su función circuladora, C, y que tanto el comunicante como el intérprete comparten. En el extremo del agente receptor encontramos el rumor o ruido, representado por R, que posibilita o interrumpe la interpretación del mensaje. Y finalmente, del agente visor, hay un delanete semiótico de sustancias y formas que constituyen el desecho, representado por D, en la acción semiótica llevada a cabo por el comunicante. Tanto el ruido como el desecho son extremos del acto comunicativo, pero pueden funcionar como aspectos de configuración de nuevas sustancias y formas, como lo que está más allá de toda significación, o quedar fuera en la conformación de un signo. Del lado del diagrama, de todo el diagrama del acto de producción de señores y comunicación que elabora Bolívar Echeverría, nos interesa destacar, por el lado del agente visor, el uso que hace de un contexto referencial. Esto es, ciertas informaciones sobre la realidad o la naturaleza que él descubre como tendencias de realización, y por ende, con posibilidad de ser transformado en una unidad objetiva comunicable y consentida. Pero esta transformación, y posible puesta en marcha de nuevos signos, no surge de la nada. El comunicante necesariamente tiene que hacer uso del código de metasignificación vigente y de las formas de la expresión y contenido que ya circulan en el entramado de las informaciones y los signos. Estas formas son para él, en el momento en que representa la actualización de su subjetividad, de su interés o perspectiva, las sustancias que darán lugar a una resemantización o signos transformados para ser interpretados y consumidos por orden. Del lado del agente receptor, este puede tomar una disposición meramente pasiva en el contacto con el signo, y esto es así porque el consumo que hace del mensaje es desinclarlo en razón del código de metasignificación que comparte con el agente visor, y porque también desconoce el contexto referencial desde el cual se ha hecho tangible una posibilidad o tendencia de lo real material. En estas condiciones, el acto comunicativo se realiza funcional y objetivamente cuando el intérprete interioriza el contexto y traduce el mensaje de acuerdo a la propuesta de forma enviada por el comunicante. Este sería el aspecto puramente formal de la comunicación, pero debido a su formalidad solo reproduce y otorga validez a la realidad de la forma significativa que el comunicante ha producido. Con ello, el comunicante hace valer que el código de metasignificación dominante sea consciente o inconscientemente, legitimándolo, perpetuándolo y conteniendo, reprimiendo o descubriendo otros subcódigos u otras formas semióticas. En ese sentido, se puede entender el postulado de Bolívar Echeverría de que el momento político tiene predominio sobre lo material. Cito a Bolívar. La politicidad del proceso de producción social se muestra así en la capacidad que tiene el sujeto de establecer y modificar esa armonía entre su sistema de capacidades y su sistema de necesidades, mediante la determinación del acto objetivo de los individuos sociales como productores y consumidores del bien productor global y del aceite. Esta capacidad de modificar la armonía establecida del hecho comunicativo y de las relaciones sociales de producción dominantes, podríamos hacerla más visible del lado de la mente receptor. Sobre la base de la materialidad del objeto, el intérprete puede encontrar nuevas posibilidades de expresión y contenido, relaborando las formas, que para él son sustancias, con las que se encuentra el mensaje cifrado. Para ello, el agente receptor tiene que invertir los papeles y dejar su actitud pasiva para volverse agente emisor. El proceso de la simiosis y la comunicación surge de nuevo transformando al intérprete en comunicante y en donde el nuevo comunicante se apoya en un contexto referencial que el primer comunicante desconoce o al que no tiene acceso debido a la forma en que él ha estructurado los mensajes que ahora son relaborados. Se abre en un espacio de juego, lucha y tensión, donde lo no decible se hace decible. Lo marginado o soterrado por el código dominante emerge para hacer valer su poder de significar. Veamos este proceso desde sus diversos ángulos como un proceso global. Nos vamos al diagrama 3. En este diagrama, Bolívar Echegarria muestra el proceso de reproducción natural en su forma más pura. Tenemos a la materia como principio de organización, representado por K, los organismos singulares concretos, representados por SB, que han recibido una configuración material específica. Esto se organiza y lo reproducen en un medio natural, representado por M, dentro de todo orgánico material llamado naturaleza, representado por M. Pero cada organismo entala relaciones dinámicas con otros organismos y con el medio natural en el que se encuentra ubicado, por lo que la interacción orgánica entre los ejemplares singulares y la naturaleza en el espacio ontológico de la vida se hace más concreta. El diagrama expone el ciclo de la vida material como un sistema autocontenido y autoproducido. Es la vida natural o material en su pureza formada. Vamos con el diagrama 4. En el otro diagrama, la materia, representado por K, como principio fundante de organización, se particulariza en el sujeto animal gregario, representado por SAG. D, las diversas individualidades orgánicas, A, M, concretizan aún más la materialidad y el ejemplar animal. El animal entra en contacto con su principio fundante o material, y más concretamente con la naturaleza, a través de un objeto de efectividad inmediata, desde un específico territorio, representado por T. es decir, su lugar específico dentro del orden natural o animal, a través de la efectividad inmediata, produce un bien representado por BP, el cual permite que el animal subsista y se vuelva a reconectar con todo el proceso. Hasta aquí tenemos el mecanismo natural de la vida, en la que cada parte cumple una función dentro del todo del orden natural. Su organicidad está en la producción y reproducción de todo este juego de relaciones establecidas de antemano, como mecanismo autónomo que subsiste en sí y por sí. Vamos con el diagrama 5. En el proceso de reproducción social, el ejemplar animal humano, encontramos dos momentos coincidentes al proceso de comunicación. De un lado, una fase reproductiva, un momento de objetivación, el resultado del lado izquierdo, T1. Del otro, una fase constructiva, un momento de subjetivación, el lado derecho, T2. En la fase reproductiva, un sujeto articulado en diferentes compresiones, A, M, hace uso de los instrumentos de trabajo, y T, sobre un objeto de trabajo, OT, que es una sustancia material orgánica, demostrada por O. La transformación llevada a cabo en él como resultado de un bien producido, expresado por BP, que se constituye también en un objeto práctico, representado por OP. En la esfera de la fase constructiva, el factor subjetivo vuelve a aparecer como S y como AN. Este sujeto toma el bien producido, práctico, y lo inserta en su subjetividad con un objeto de consumo, representado por OC, el cual es consumido de acuerdo a la forma en que está configurado y con los instrumentos de consumo adecuados, representado por IC. En los extremos y externos tenemos ambos momentos encontramos bienes espontáneos y productos desfavorables o desechos de lo que queda del proceso de trabajo. Bueno, estos diagramas nos permiten entonces clasificar los diversos momentos en que se traslaban entre sí, su interconexión sistemática y orgánica. En primer lugar, tenemos la forma de la reproducción del objeto y su conformación como signo. Aquí vamos al diagrama 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!